Con, sin dudas, una noticia fundamental e importante en el caso Cecilia. Esta ha sido una semana absolutamente relevante en todo lo que tiene que ver con las pruebas que se fueron incorporando al expediente. Nosotros te contábamos ayer que la sangre encontrada en un colchón y en un mueble que estaba en la casa de los Sena, pero que curiosamente los Sena habían obsequiado, habían regalado, tenía manchas de sangre que eran de Cecilia. Confirmado que esas manchas eran de Cecilia. Ahora se conoce que en la camioneta de César Sena, recordá la camioneta de César Sena, esa que nosotros te mostramos acá en las cámaras de seguridad, cómo entraba a la casa y cómo salía de la casa. De hecho, se ve claramente el momento donde esa camioneta entra y sale a la casa de los Sena. Bueno, en esa camioneta, nosotros acá la hemos representado, una camioneta pick-up, se encontraron distintas manchas que uno podría presumir que son de sangre. No está confirmado, pero se encontraron manchas. 22 manchas se encontraron en total. Podríamos llamarlo el misterio de las 22 manchas. Ahora te vamos a explicar todo. Como verás, tenemos el detalle del lugar exacto donde se encontraron esas manchas. No es menor en qué sectores se encontraron. Y hasta en alguno de los vehículos se encontraron manchas, como le decía recién a Sole, en elementos. Por ejemplo, en una tijera de podar, en una tijera de jardinero. Bueno, ahí se encontraron las manchas. Cuando te hablaba de la camioneta, te hablaba de la camioneta que se veía en estas imágenes de la cámara de seguridad. Vos recordarás que se ve claramente cómo entra César con una camioneta y cómo se va con esa misma camioneta César. Bueno, esa camioneta es la que se peritó. Y también se peritó este auto, que es el auto de Obregón. Pero vamos a meternos de lleno en el análisis. Ahí está la camioneta. ¿Ves? Perdón, este es el auto de Obregón. Y ahora se va a ver la camioneta de César Sena, que es la que sale. En esos dos vehículos se encontraron manchas. Manchas que están siendo analizadas y que nosotros sabemos, gracias a un documento al que pudimos acceder, en qué lugares se encontraron esas manchas. Antes de meternos de lleno, Pablo, un adelanto de lo que dice el documento oficial anexado al expediente, de lo que pudiste analizar con respecto a estas manchas, que se va a analizar. Primero, si son efectivamente de sangre. Y si son de sangre, rápidamente se van a saber si son de Cecilia. En concreto, Martín, son 19. En el caso de la camioneta Hilux, que manejaba habitualmente César Sena, 19 positivos a partir de la utilización de Luminol. Sabemos que el Luminol no solo rescata manchas de sangre, sino también hay otros productos que también pueden hacer una reacción positiva en el Luminol. Sin embargo, 19 están en la camioneta de César y 3 en el vehículo de Gustavo Obregón. Empezamos a analizar el documento y te lo mostramos acá en el gráfico para que vos lo veas y lo entiendas bien. Sobre número 1, 11 hisopos con muestras recolectadas del piso de la caja de la pick-up Toyota Hilux Dominio ECB Corta 705 color blanco. Pero pongamos el gráfico que lo vamos a marcar. Y este sobre quizás es el más importante. ¿Por qué? Porque en el gráfico vamos a ver, y esto lo vamos a poder cotejar con las cámaras de seguridad, porque las cámaras de seguridad nos mostraban que en la parte trasera, lo que se llama la caja de la camioneta, se cree que se sacó el cuerpo de Cecilia. Y mirá, acá en este gráfico, te mostramos claramente, hay 11 manchas, que es la mayor cantidad de manchas, se encontraron en esta parte, en el piso de la caja de la camioneta pick-up. Primer dato importante, de nuevo, no solamente hay que ver la foto, hay que ver la película de prueba. Ahora... Nosotros vemos cómo sale la camioneta con un bulto atrás y casualmente en la caja de esa camioneta se encuentran 11 manchas que son reactivas al luminoso. Ahora, Martín, se puede interpretar que, vamos a suponer que son de Cecilia, puede ser muy probable que el conductor haya ayudado a colocar el cuerpo de Cecilia en la caja de la camioneta y luego, cuando se sienta a conducir, traslada esas manchas que tiene en sus manos al sector del volante. De hecho, esto que vos decís, lo confirmó Gustavo Obregón, quien señaló la manera en que cargaron el cuerpo de Cecilia... Porque recordemos, claro, por eso mismo lo estoy recordando ya. En la caja de la camioneta. ¿Por qué sinopsis? ¿Por qué va a haber manchas en el sector del conductor y del acompañante y están las 11 en la caja? Porque, evidentemente, colocan primero el cuerpo y después, al subirse, al manejar y al conducir, para trasladarlo, manchan el resto. Por eso, vamos de a uno. Por ahora tenemos las 11 manchas de sangre en la caja de la pick-up, donde se cree que sacaron el cuerpo de Cecilia. Sobre número dos, cuatro hisopos con muestras recolectadas de asiento y cubre asiento. Son estas cuatro que nosotros te marcamos acá. La camioneta está vista de costado y está vista de arriba. Acá tenés las 11 manchas de la caja y tenés cuatro en el asiento y en el cubre asiento. Que acá, Luis, por ahí tiene que ver esto que decía recién Juan Cruz. Digo, alguien que se manchó las manos subiendo el cuerpo a la camioneta, pudo haber trasladado esas manchas al asiento del acompañante y también al propio asiento del conductor. Tal cual, si estamos partiendo de la base de que son del mismo origen, esto tiene mucha lógica, este razonamiento que propone Juan Cruz. Pregunta, Luis, te pregunto y te hago una pregunta sobre el proceso. ¿Esta detección de manchas de sangre, identifican si es sangre animal o sangre humana? No, simplemente es sangre. Por ahora son manchas. Por ahora son manchas. Por ahora son manchas. Por ahora son manchas. Porque existen otros elementos que también son reactivos en luminol. ¿Se entiende? Sí, por eso me lo pregunto. Entonces, después de recolectar, esto es positivo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, a ver, es una camioneta rural, que se utiliza mucho rural, tranquilamente te pueden decir, desde la defensa te van a decir, no, bueno, tenemos una chanchería, hicimos... Eso se ve con las pericias. Yo pregunto para que... Está perfecto. Vos cuando usás el luminol, para que la gente sepa cómo se usa el luminol, ayúdame, Luis, a explicarlo por si me equivoco en algo. Viene, vos estás en una escena del crimen o adelante de esta camioneta, viene la gente de criminalística de la policía, de laboratorio, viene con unos rociadores, como el que podés usar vos en tu casa, con elementos de limpieza, bueno, y empiezan a rociar. En este caso, la camioneta. Luego, con una luz blanca, en realidad, con una luz blanca, pasan sobre eso que tiraron y que esparcieron, sobre ese líquido, y ahí ven lo que reacciona. Si hay alguna sustancia que reaccione a ese líquido que se tira, que se llama luminol. En este caso, encontraron 11 manchas reactivas al luminol. Pueden ser sangre, como pueden ser otra cosa, pero, de nuevo, miremos la película completa. Se especula que acá se subió un cuerpo, por lo tanto, muchas posibilidades de que sea mancha de sangre. Luego encontraron cuatro manchas que reaccionaron al luminol en el asiento del conductor y en el asiento del acompañante, y finalmente en la pick-up encontraron cuatro manchas en el piso de la cabina del conductor, en la parte de adelante. Quiero decirte, Martín, que el procedimiento que se realiza sobre estos dos vehículos es el mismo que se hizo sobre los muebles, el colchón y la casa, que ya han determinado que era sangre de Cecilia. Entonces, ahora, lo que va a suceder es que, a partir de estos positivos, estos positivos van a ser analizados para determinar si se trata de sangre humana o no, y luego para determinar si el ADN de esa sangre es el de Cecilia. Bueno, metámonos en el sobre número cuatro, que es, me parece a mí, el que más tiene para analizarse, que es ya, no sobre la pick-up de César, sino sobre el auto de Obregón. Porque no solamente se encontraron manchas en el auto de Obregón, que es ese Citroën, mirá, me acerco a la pantalla, es este Citroën que se ve acá, es un Citroën C4, que el propio Obregón lo reconoce como propio, acá estaba estacionado, y en ese Citroën C4 se encuentran, y ahora lo vamos a ver en el gráfico, tres hisopos, leo textual, se encuentran, tres hisopos con muestras recolectadas,